Hace unos días el señor Soros se reunió con Borrell, como usted sabe, don Centeno, se reunió con Borrell y hablaron de bastantes cosas, entre otras cosas, del futuro de la Unión Europea. Y no hay que olvidar tampoco que uno de los primeros que recibió en Moncloa el señor Pedro Sánchez fue al propio George Soros. Entonces, uno al final se tiene que hacer una pregunta, que decir, bueno, bueno, este señor, ¿qué pasa? Que está en todas las mesas, en todas las... Es decir, en todos los guirigáis, en todas las fiestas está. ¿Por qué? Es por algo. Y aquí es donde, después de la magnífica exposición de Roberto, explicando más o menos el teatro de operaciones español, uno se tiene que hacer la pregunta, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el interés de Soros realmente por España o por un gobierno de España? Pedro Sánchez, pues al fin y al cabo, no deja de ser pecataminuta a nivel de la Unión Europea. Pues porque aquí se está, a nivel estratégico, hay una batalla mucho más profunda, mucho más grande, que es la guerra abierta entre lo que podríamos llamar los poderes globalistas, que va desde el Partido Demócrata Vaticano hasta el señor Macron, la señora Merkel, y lo que ha sido gran parte aquí de todo el entramado de Bruselas, de la Unión Europea, y todos aquellos que pretenden una política de soberanía, de independencia o de libertad frente a estos poderes globalistas. A ver si lo entiendo, señor Aguilar. Bruselas, si es entramado, se sentiría cómodo con ese bipartidismo español de PP-PSOE y aceptaría sin ningún problema. Por supuesto. ¿Pero tiene miedo de un Vox? Claro, por supuesto. Por esa reclamación de soberanía nacional. Bruselas sabe lo que ha pasado y lo que está sufriendo en Polonia, en Hungría, en Chequia, en Austria incluso, y en algunos otros países de la zona, de los Guantanes. El crecimiento de las derechas identitarias. Claro, y eso, solo falta, después ha venido la situación italiana. ¡Gracias!